El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, denunció el hallazgo de 12 millones de dosis de vacunas vencidas. Este hallazgo fue en un frigorífico del barrio porteño de Constitución. El ministro allí contó que descubrió esa cantidad de dosis antigripales y 600.000 de la vacuna triple que jamás fueron repartidas a las diferentes provincias de la Argentina. Son vacunas vencidas que no se habían distribuido a las provincias, nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Denunció esta mañana Ginés González García. La verdad, si esto es cierto, obviamente la justicia tendrá que determinarlo. No veo por qué el ministro de la Nación denuncia semejante cosa, si es que es incierta. Pero la realidad es que estamos viendo, me están llegando fotos, muchas fotos de cantidad de palets. De vacunas vencidas, con el rótulo de vencido. Esto, ¿cómo lo podemos calificar? Porque esto sale del erario público, esto sale de todos nosotros. Esto lo pagamos con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y habla a las claras de que los diferentes partidos políticos en nuestro querido país han administrado pésimo. Un desprecio total por el dinero de nosotros, los contribuyentes, y un desprecio por la salud. Dejar vencer esa gran cantidad de dosis, diría que es criminal. Pero nadie se dio cuenta, cuando dejaba el lugar a los anteriores, de dejarle un papelito y decir, che, mirá que estos se te van a vencer. Digo, es elemental. Hay cosas que son de manual. Lo encontraron en un frigorífico. Entonces, frente a esto, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo continuamos frente a esto? No pasa nada. Entonces, a mí me parece que aquí, en este acto puntual, alguien debiera hacerse responsable desde el punto de vista económico. Porque si no, es un viva la pepa. Porque si no, los que vienen hacen lo mismo, y los otros, y los otros, y los otros. Es una vergüenza. Es vergonzoso, en serio. La verdad, cuando me llegaba esta información, y las fotos que estoy viendo en mi teléfono, son realmente, me resulta escalofriante. Son fotos escabrosas. Estas dosis les han salvado la vida a las personas. A las personas mayores. Que se vacunan para prevenir justamente estas enfermedades temporales que observamos en los inviernos. Entonces, espero que este gobierno, espero que a través de la cartera de salud se haga algo desde el punto de vista político que se promueva todo a la justicia para que la justicia efectivamente intervenga, investigue y haga responsable a alguien. Porque si no, esto es total. ¿Qué me importa? Es de todo. ¿Qué me importa? Lo pagará el que viene, el otro. ¿Vos sabés qué? Eso es lo que... La concepción que tienen los dirigentes políticos sobre el erario público. Total, no pasa nada. Total. ¿Cómo no sale el bolsillo de ellos? Le ponemos un par de puntitos más de impuestos y lo recuperamos. Me levanto mañana el impuesto a... No se puede utilizar más pantalones con cierre. Ah, usted lo quiere utilizar, va a tener que pagar impuestos. Digo, entendeme lo que quiero decir. Es una vergüenza esto. Bueno, se estima que se perdió entre 1.200 y 1.400 millones de pesos en esas 12 millones de dosis de vacuna. Nadie le dijo a este gobierno, nadie le dijo, mirá que se está por vencer, se quedaron callados. Por eso digo, la justicia deberá investigar al respecto. Si efectivamente hay expedientes donde acreditan que alguien avisó, bueno, se tendrá que hacer responsable este gobierno. Pero en principio, esto está presentado como algo que dejaron los anteriores. en un frigorífico, aparte. En un frigorífico. Es una vergüenza.